Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el número 30, ya vamos a estar comenzando una nueva decena a partir de después de este capítulo. Y pues nada, cerrar esta decena, esta tercera decena con Carla Sarmiento, que es una de las personas creadoras con las que sí tenía muchas ganas de hablar desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, pues siempre hay una lista interminable de creadores. Aunque no se crea, en Chiapas hay una lista interminable de creadores y de creadoras que no se puede tener todos los días ni todas las horas para poder grabar con ellos. Pero en esta ocasión nos prestamos el tiempo. Se dio la oportunidad de grabar con Carla. Carlita, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, Rafa. Un saludo a todas y todos quienes nos van a ver y nos van a escuchar seguramente. Pues todo bien, ¿no? Con este calorón de esta ciudad tan, tan, tan tóxica. Sí, ándale. Pero todo chido. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Yo igual sufriendo el calor, pero desde la costa, en Tapachula, ¿no? Entonces tú ya sabes, más o menos nos vamos dando ahí los calorones. Pero Carlita, quisiera preguntarte lo mismo que con todas las personas, respecto a cómo fue tu infancia con el arte. ¿Cómo fueron tus primeros encuentros? No sé si precisamente con el teatro o con otra disciplina, pero cómo han sido tus acercamientos con el arte desde lo primero que tú pudiste conectar, ¿no? Ok. Pues fíjate que lo mío es gracioso, pero creo que a muchos creadores y creadoras les ha pasado. Yo no tuve tanta incidencia familiar, o sea, con el arte. La verdad es que tanto mi mamá, mi papá y demás no están como mis cuidados en eso. Pero tengo una tía que siempre me regalaba libros, ¿no? O juegos didácticos, no sé. Como era la única sobrina en ese momento, como que me daba muchas cosas. Y es la primera vez que lo voy a decir, pero me gustaba mucho Selena. Entonces veía los videos de Selena y decía, no, yo quiero bailar como ella. Y cuando había reuniones familiares y mi papá tiene una sobrina que cantaba en esos grupos que ambientan fiestas, pues puedes creer que me subía a los escenarios y hacía como show, ¿no? Y era como, ay, mira a la niña, le gusta hacer sus shows, y te es curiosita. Y era así, o sea, como me puedo decir que me acerqué tal vez a la música, al baile y demás en la infancia. Creo que ya fue en la adolescencia que tuve más cercanía, desde la literatura. Bueno, pues sí, de hecho, o sea, te decía que ya fue después en la adolescencia y juventud, que justo hace poco platicaba con Priscila Morales y Ulises Soto, que pues al final de todo estudiábamos en el mismo colegio de bachilleros. Y recordábamos a una maestra, ¿no? A la maestra Susana. Y hablábamos de que ella como maestra de literatura, pues que el trabajo que cada, que ya sin saber, la tuvimos como maestra los tres, que somos de diferentes generaciones, y todos hablábamos sobre eso, ¿no? Como ella, de una u otra manera, llegó y acercó a sus alumnos y alumnas de una u otra manera. Y fue ella quien comenzaba tal vez a verme y me decía, a ver, ven para acá, no te vayas a volar la clase. Sí, porque yo era así como muy enajenada, un poco alienada, la verdad. Y fue que por ella conozco el teatro escolar, porque ella es la que nos lleva a una de las funciones. Y ahí dije, no manches, yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero hacer eso, eso. Y a partir de ver lo que fue esta puesta en escena, que era Guadaña para 45, ya como que me entró como esta curiosidad y me comencé a tener más preguntas a ella. Oiga, ¿y esto qué onda? Y empecé a leer más cosas, ella me empezó a acercar a poetas, y así después me metió a hacer un programa de radio del Cobach, como que ahí fue el primer acercamiento como a estos espacios de proyección de nuestra voz, ¿sabes? Como de más que proyección de visibilizar la voz como adolescente. Y ahí fue donde empecé. Y ya poco a poco, llegó a la universidad, me metí al taller de teatro, y desde ahí ya estoy aquí. Ok, perfecto, muy interesante todo lo que comentas. Me quedo un poco con eso que mencionabas sobre los profesores, ¿no? Porque ahí es donde encuentras realmente, vaya que los objetivos de los profesores deberían de ser, de todos los profesores, de cualquier materia debería de ser eso, no acercar la materia que dan, español, educación física, lo que sea, a los niños, de una manera que les interese, que les impacte, ¿no? Y que les marque. Afortunadamente para ti te marcó, ¿no? De cierta manera la clase de literatura. Pero, vaya, hay un episodio muy lindo que tienes con Luis Enrique Domínguez en su podcast Resiliencia MX, que nos cuentas muchas, muchas aventuras de manera más, este, más, este, más aflorada, ¿no? Con más confianza. Este, y ya no te voy a preguntar por qué, este, cómo es que llegas al teatro, pero te voy a preguntar más bien, va a ser un poquito más profundo, más, este, abstracta posiblemente, pero qué encuentras en el teatro, porque tu acercamiento es con la literatura, ¿no? Pero, este, y luego te vas, te pasas al teatro al verlo, pero qué encuentras ahí como para quedarte, porque al final de cuentas estudiaste algo que nada, bueno, que nada tendría que ver directamente con el teatro, pero qué es lo que hay ahí que decidiste agarrar ese camino. Fíjate que, obviamente, todos vamos evolucionando, pero cuando llegué a hacer mis primeros acercamientos al teatro, creo que encontré ese lugar en donde sentía que me veían, o sea, que existía, o sea, no sé, así te lo pongo. De alguna u otra manera, hace poco leía que, de hecho, el teatro no es terapia, pero ahorita a partir de lo que pasó con la pandemia, que sí, ya se ha vuelto un lugar donde se pueden hablar de estas cuestiones de salud mental que todas y todos tenemos, pero en ese momento para mí era el espacio donde me veían, donde existía, y donde siempre he dicho que como si fui como una adolescente un poco caótica, ahí no solo me veían, sino también que podría ser un poco más de introspección, y cuestionaba todas mis decisiones, y siempre decía que controlaba ahí todos los demonios que yo tenía. Así, eso, hoy por hoy es mi lugar favorito para jugar, y también sigo controlando mis demonios ahí, o sea, creo que yo me, entonces, así lo pongo, hoy por hoy ya es mi lugar favorito, y mi espacio, hoy en día es un espacio muy seguro para mí, en cuestión de jugar, de sentirme en ese espacio en donde puedo compartir mis ideas, escuchar mucho más al otro, a la otra, a partir de las diferencias, o a partir de las similitudes, pero pues yo creo que también, pues ya, ya como que he evolucionado, y he madurado un poquito más, o sea, ya no estoy ahí como para, quiero que me vean, ¿no? Quiero, quiero, quiero que alguien me diga que estoy aquí, como en aquel momento. Que no está mal, ¿eh? Pero pues ahorita ya es otra cosa. Ok, y ¿por qué no adentramos un poquito en eso que estás diciendo, no? ¿Cómo ha sido tu evolución en el teatro? O sea, ¿qué ha cambiado del principio hasta lo que viene en este momento? Pues fíjate que creo que ha cambiado un poco el hecho de que, es el lugar donde ya puedo decidir en dónde quiero estar. O sea, hace poco me decía alguien como, pues Mariana, que somos muy buenas compañeras y todo, hemos tenido como un camino en el teatro, y me decía, es que güey, parece que ya eres como el ajonjolí de todos los grupos de teatro. También las otras personas lo dicen en forma de chiste, ¿no? O sea, yo pertenezco a Marabunta, pero ahorita ya la Carla que ha evolucionado, he encontrado en el teatro y dentro de todo lo que soy ahora, es espacio también para correlacionarme con el otro. O sea, puedo entender los lenguajes que puedo tener con Darwin, ahorita los lenguajes que estoy descubriendo con Priscila. O sea, digo, por ejemplo, ahorita así ya como dato dentro de mi evolución, ya me siento más segura para experimentar otras cosas. Estoy en una constante necesidad de querer aprender, o sea, decir, detallerear mucho. Te decía esto de Priscila porque hace poco empecé a tomar como tallercitos de títere con ella, y es algo que nunca había hecho, ¿no? Y cómo entender este lenguaje. Entonces, hoy por hoy, esta Carla que ha evolucionado, creo que estoy donde quiero estar, tomo mis propias decisiones, organizo mi tiempo para estar como, mira, quiero aprender esto, voy a estar aquí, ahora quiero esto, voy a estar aquí. Y siempre, como es esos espacios de mucha responsabilidad, porque es como voy a dar una función tal y voy a estar bien presente con todo el texto, pero mañana tengo que tomar este taller y voy a estar aquí, voy a estar allá. Entonces, en esta cuestión de evolución es de que puedo estar en donde yo quiera, ¿no? Y contar las historias que me muevan, ¿no? Me siento muy bien para contar estas historias. Ok, y eso suena muy agradable, suena muy genial, porque no todas las personas, o bueno, sí, no todas las personas que crean, pues tienen esa capacidad de adaptación, ¿no? Y mucho menos de decisión, ¿no? Porque antes de adaptarse, pues tienes que tomar la decisión de hacerlo o no. Entonces, eso me parece muy interesante. Me gustaría que nos contaras un poquito de tus experiencias. Bueno, más bien, sí, de las experiencias que has tenido con esto que mencionas, ¿no? De donde has estado con La Puerta Abierta y ahorita finalizando con Marabunta Teatro, ¿no? Porque dices que ahí perteneces. Entonces, me gustaría saber muy bien qué es lo que pasó, ¿no? Entre La Puerta Abierta y Marabunta para llegar hasta ahí. Sí, fíjate que La Puerta Abierta, creo que para muchas y muchos, pues fue como de estos primeros espacios que existieron. O bueno, no sé, pues yo ahí fui la primera vez que llegué. Y me acuerdo, creo que sí lo conté con Enrique, que dije, ¿qué vas a seguir haciendo esto? Y Pablo me mandó para allá. Y bueno, para mí La Puerta Abierta es este lugar en donde se clavó como esta base de muchas de las cosas que comparto ahora. Algunas no las comparto actualmente, pero creo que la más indispensable es la que siempre decía Maestro Jorge Zarate, ¿no? Que a mí siempre me decía, es necesario que talleres, es necesario que trenes, y como que eso siempre era como muy insistente de Jorge, también con esta cuestión de que necesitábamos leer mucho y demás. Entonces, esa es la base que siempre he dicho que el Maestro Jorge dejó en mí. Y bueno, mi experiencia en La Puerta, al final de todo, estuvo llena de aprendizajes, de conocer muchísimo los diferentes lenguajes que ahí también se maneja, del estilo de dirección que tiene Jorge, del estilo de dirección que tiene Saúl, el estilo de dirección que tiene Mariana, Doña Maru, de que ese es este espacio donde también conocí a esas personas que, bueno, ellos son un referente, pero estos que también han sido un referente, como Mariana, como Roxana, como Manuel Jiménez, ¿no? Que también fui compartiendo con él. Entonces, como cada uno de ellos, a pesar de que ya no están ahí, como que siguen moviendo en este cosmo teatral. Y bueno, pues esa fue como la mayor parte de mi experiencia en La Puerta Abierta. Esta cuestión también, fíjate, de la gestión que tienen Los Puerta, con esta forma tan grande que ven, por ejemplo, este es el Festival Otra Latitud, ¿no? Con esta conexión con estos grupos internacionales, también nacionales. Entonces, ¿cómo son ese espacio en donde llegan y pues dan como la oportunidad a que los públicos lleguen, ¿no? Entonces, eso es lo más interesante y lo más que sumó en mi formación artística con Los Puerta Abierta. Y bueno, a la larga también es de por qué me voy saliendo, porque lo que sí creo que tiene La Puerta Abierta, que yo creo que es muy normal en varios grupos, que es esta cuestión de pertenencia muy arraigada, ¿no? O sea, de decir aquí, aquí es el espacio, aquí es el espacio. Entonces, con toda la cuestión de mi evolución, desde todo lo que iba aprendiendo, de justo esto que te decía, que es una tallera, y cuando tomé la decisión de empezar a tomar otros talleres, me fueron mostrando como otras vertientes también. Entonces, empezó esta necesidad de quiero aprender más, quiero aprender más. Entonces, ahí es donde digo, bueno, está chido, pero creo que soy muy errante, entonces me voy, ¿no? Y es ahí donde el arraigo hace que yo me vaya. Y cuando llegamos a Mara Punta, del principio también como que parecía que también se quería hacer como ese grupo súper como arraigado, pero a la larga como esta cuestión de comunicación, de la experiencia entre Roxana, Alfredo y yo, fue como, bueno, o sea, estoy aquí, pero puedo estar en otro lugar también, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, yo creo que lo importante es eso, es seguir compartiendo y conocer otros espacios, porque es importante, ¿no? Y pues ahorita cada uno de nosotros tenemos otros espacios. Ellos han trabajado mayor parte, ahorita creo que con el maestro Héctor Cortés, tienen unos montajes entre ellos dos. O sea, lo único que tenemos en conjunto, pues es mariposas. Yo he trabajado muchísimo ahorita con Darwin, con Ulises, con Pris. He conocido también el trabajo que hace a Darinca, en San Cristóbal, la comunidad en San Cristóbal, como Miguel o Fabiola. O sea, todas estas personas, Gaby, todas las personas que también se mueven. Entonces, pues yo creo que eso es, ¿no? Lo que te puedo decir. Ahorita en Mara Punta, pues somos solamente tres, pero estamos ahí haciendo cosas, ¿no? Y lo importante también es que Mara Punta ahorita también, o sea, está por ejemplo Jazmín Sea, que también llega con nosotros, Dalí, que pues ha experimentado y se está haciendo un muy iluminador. O sea, se han unido otras personas con hacer música, los diversos montajes. Entonces, también es eso que Mara Punta, creo que ha sido también ese espacio de apertura con otros y otras creadoras y creadores que no conocía, ¿no? O que no están inmiscuidos tanto en el teatro, sino tal vez en la música, en la fotografía, en la iluminación, en la danza y todo eso. Perfecto. Me encanta la respuesta porque sí, realmente encuentras tu camino, ¿no? O sea, y la intención era eso, ¿no? Caminar, estar en movimiento, sin cargar ninguna bandera más que la tuya, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Ahora, Carlita, vamos a pasar a las preguntas finales en este podcast. Son preguntas que nadie, nadie, a nadie le interesa y nadie preguntó, pero a mí sí me interesan y creo que son parte de la personalidad también de cada uno. ¿Cuál es tu color favorito? El morado. ¿Tu animal favorito? El perro, ese, ese. Y las perritas, perritos, eso. ¿Música favorita o lo que prefieres escuchar? Ahorita ando con una onda aquí de que quiero escuchar son carocho y cumbia arrabalera argentina. Ah, tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. ¿Te acuerdas de tu primera obra? ¿Te acuerdas de tu primera obra? Sí. Cuéntanos un poquito. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la primera obra en un foro fue la de Noche de Difuntos. No, hombre, era una comedia. Dirigió nuestro Jorge y era otra chica. Ana, también que estudió gestión. Ana Terrazas, no sé si la conociste o lo que yo con ella. La de Noche de Difuntos. Sí, tremendo. Bueno, el siguiente momento es un espacio para ti libre, de alguna manera, si se nos pasó a nosotros preguntarte algo, si quieres comentar algo, quieres dar alguna recomendación, lanzar algún mensaje para toda la audiencia, para todas las personas que nos lleguen a escuchar o a ver, pues es momento de que lo hagas, Carlita. ¿Puedo decir cualquier cosa? Cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, pues yo creo que ahorita para todos nosotros, pues de los creadores, creadoras que estamos en esta región, creo que lo importante es seguir creyendo, seguir soñando. Y hay cosas muy complejas. Sin embargo, creo que esa es nuestra forma de contar estas historias, de poder conectar con el otro, con las otras, y que pues no dejemos de caminar, que sigamos creando dentro de nuestros espacios artísticos estos lugares seguros para todas las mujeres, para las infancias, para los adolescentes, para las infancias, para todas y todos. Entonces yo creo que eso también es una de las cosas que necesitamos tomar en cuenta. Y pues eso, ¿no? Que vayamos en constante lucha artística, que creamos mucho en nuestro trabajo, en lo que somos, que no nos gane la desesperación, o que se nos vaya la esperanza, que también ya voy a vivir en mi modo de paz y amor, pero creo que también que tratemos de ser más activos en nuestra creación, más propositivos, más provocadores, y menos así como que en una cuestión de crítica destructiva, también creo que en ese sentido. Y un poquito más coherentes también en nuestro discurso. Entonces, que es muy difícil. Yo también me he tenido momentos donde digo, espera, esto no era lo que creo. Hoy me levanté esto, ¿no? Pero, pues vamos tratando de ir por ese camino. Y pues nada, al final es como, voy a agarrar una frase de una, también de un podcast, que todos los seres sean felices, nada más. Esa es como la idea. Ándale, muchísimas gracias por eso. Tremendo, tremendo. Lo que dice es cada artista, de verdad, que nos regala sus palabras, es muy valioso para nosotras. Ahora, tus redes sociales, Carlita, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Yo creo que tú tienes una gran lista de redes sociales, entonces compártela. Bueno, este, pues, como grupo estamos en Marabunta Colectivo Escénico. Esa es la página de internet, también en Instagram. Este, como Facebook e Instagram, estoy como Carla Toluz Dautrec. Este, nada más, en Instagram es Carla-Toluz. Entonces, ojo, no es que tenga un pensamiento occidental, esas cosas, no, no, no. Lo que pasa es que cuando abrí el Facebook, este, acababa de conocer a Toluz Dautrec, entonces, este, me identificaba mucho, pero desde la onda más, este, personal, pues, que quedara ahí en la cochona, andaba en la fiesta, en el alcohol. Este, ojo, he cambiado. Entonces, este, por eso es que me puse Carla Toluz Dautrec. Y la verdad es que no, no, no he, este, cambiado. Entonces, ahí, por eso es el Toluz Dautrec, no es porque tenga esta cuestión occidental, y nada, yo con mis raíces. Sí, nada que ver con el occidentalismo, ni con la absenta. Este. Bueno, muchísimas gracias, Carlita, por estar en el capítulo, en el programa. Te agradecemos demasiado todo el tiempo que nos has dado, toda la información que nos has brindado, y que, nada, cada, cada, cada voz de, de cada creador, creadora es demasiado valiosa, y que creo que todos los artistas que están, este, en el programa, y que van a estar, eh, pues, de un año, de un tiempo para, para hacia adelante, van a seguir creciendo muchísimo más, y para los segundos, terceros episodios que van a, a venir, pues, van a tener muchísimas más historias que contar, y muchísimo mejores que todo lo que has comentado. Gracias. No, pues, a ti, Rafa, muchas gracias por tomarme en cuenta, muchas gracias, pues, por este espacio, ¿no? Porque también es necesario para nosotros, como tener estos espacios en donde podamos contar nuestras historias. Y gracias a todas y a todos los que nos escuchan, un abrazo. Sí, pues, esa es la intención, que, que conozcamos a los creadores, a las creadoras, más allá de sus obras, este, a través de sus palabras. Y bueno, pues, llegamos al, al final de este episodio, nos vemos en una próxima ocasión, agradecemos a todas y todos por llegar hasta este momento, hasta luego. Adiós, hoy el episodio 30, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!